Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, les decimos a todos ustedes. Hoy estamos en la sede de Patriotas Boyacá, estamos con el gerente, el doctor Francisco Lagos. A ver, ¿qué nos cuenta para esta última fecha que se nos avecina para el próximo domingo? ¿Qué juega? Bienvenido a nuestro micrófono. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Pues efectivamente preparándonos para este crucial partido en el cual enfrentaremos a Millonarios. La programación nos ha ubicado junto a los otros siete equipos que tienen interés en el resultado. Y es para el domingo a las 3 y 30 de la tarde, enfrentaremos a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho, el Campín. Y pues el Profe Princes de hoy, desde hoy jueves, va a concentrar el equipo. Vamos a estar en Bogotá, dándole a este partido pues toda la trascendencia. Tenemos la esperanza de poder alcanzar esta hazaña. No seguramente estamos ubicados dentro de los favoritos, pero Patriota ha estado acostumbrado a tener que escribir historia y a lograr estas hazañas y en eso estamos. La verdad, confiamos de que se logre un gran resultado y por eso estamos invitando a la afición a que nos acompañe. Y en ese interés… En ese interés, precisamente, la idea es la siguiente, que nos cuente, pues en las redes sociales, en la página de Patriota Boyacá, está invitando a que los aficionados los acompañen este próximo domingo al partido. A la vez están ofreciendo unas boletas. ¿Cómo va a ser o cómo es la dinámica de esto y con qué finalidad la hacen? Bueno, el propósito es que el equipo no se sienta de visitante en Bogotá. Queremos que el equipo se sienta de local. Ustedes saben bien que en Bogotá son muchos más los boyacenses que los mismos que tenemos en el departamento. Son dos millones de boyacenses que viven en Bogotá y por eso queremos y aspiramos a que Patriotas Boyacá tenga un muy buen respaldo y una muy buena presencia de afición. Y nuestro presidente, con G.I.J. Ferreterías, ha dispuesto a invitar a aficionados en un número importante a que nos acompañen. Y en la página oficial de Patriotas, que es www.patriotasfc.com, se está haciendo un registro con un formulario para poder darle al mayor número posible las entradas por cuenta de nuestro patrocinador oficial G.I.J. y del doctor Oscar Ramírez. Va a ser para la tribuna de Oriental. Las van a entregar aquí, las van a entregar en Bogotá. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, estamos en este momento buscando un acuerdo con millonarios para definir un número importante, que tengamos una asistencia que valga la pena y cuando ya lo hayamos definido y con base al número de inscritos, se les estará contestando a su correo quienes han sido los afortunados ganadores. Aspiramos a poder satisfacer la mayoría de los que se han inscrito y lo estaremos entregando en Bogotá, a la cerca del estadio NMS El Camacho El Campín. Desde la una de la tarde del día domingo tendremos un punto, una especie de punto de taquilla, donde estaremos entregando las boletas, como le digo, con base a esa información y al registro que cada aficionado ha hecho en la página web, en el que debe consignar su nombre, su documento de identidad, su correo electrónico, su cédula. Y lo que aspiramos es poder darle este apoyo y facilitar la entrada a quienes han sido los tradicionales hinchas de Patriotas, los más allegados, los que hacen el esfuerzo de ir hasta Bogotá a respaldar el equipo, que ahí prácticamente sería disponerse a tener un día de paseo a Bogotá, a vestirse de Patriotas y acompañar y avivar el equipo y pues a hacer sentir que el equipo en Bogotá no es un extraño, sino que está rodeado de boyacenses. Desde aquí una invitación a toda la gente que pueda ir a acompañarnos en sus buses. Tengo entendido que el señor gobernador, el doctor Juan Carlos Granado, ya dispuesto a estar, va a estar con su familia acompañando al equipo en Bogotá. Eso es muy bueno. A propósito, ¿se sabe algo de pronto? ¿Que vayan buses desde aquí o por el lado de Patriotas va a haber alguna cuestión en transporte o ya es individual? Hoy a las seis de la tarde he citado a los que son cabeza de los aficionados, de los que organizan los grupos de hinchas, los he citado aquí a las seis de la tarde para que ellos me expresen cómo tienen predisto el desplazamiento para poder ayudar un poco a coordinar eso, que a través de la página web sepamos quiénes están organizando, cuánto vale, de dónde salen, a qué horas, y todo lo que tiene que ver con este tema logístico para que todo esté coordinado y facilitemos la mayor cantidad de gente que quiera ir a Bogotá. Bueno, Millonarios ya está eliminado. ¿Qué esperan de encontrar allí en Bogotá? Bueno, Millonarios ya está eliminado, pero Millonarios siempre juega por la satisfacción de sus hinchas, por el honor que tienen de concluir este primer torneo de la Liga y seguramente que tendremos a un técnico que está a punto de despedirse y seguramente querrá salir no por la puerta de atrás y no con una derrota frente a Patriotas y por eso seguramente van a tratar de hacer un partido muy, muy importante, muy decoroso y nosotros le hemos entendido así, que vamos a jugarnos una final, vamos a hacer de cuentas que no vamos a enfrentar a un equipo eliminado, sino vamos a enfrentar a un equipo que también quiere ganarnos, o sea, un equipo que nos va a disputar una final y que como siempre Patriotas en estas instancias demuestra su grandeza y demuestra la contundencia y la capacidad que tiene Patriotas de ser un defensor de sus causas. Bueno, para este domingo ya se tienen los que no pudieron jugar el fin de semana pasado. Correcto, se tiene la nómina completa, es decir, desde Chávez, pasando por Pepe Portocarrero, por Amador, por Yonales Cano, en el medio campo tenemos de nuevo a Norbey Salazar, que viene de la capital de la República porque era jugador de Santa Fe, entonces va a ser un, seguramente en el campín se siente muy bien y en la parte delantera tendremos de nuevo a Humberto Marquínez y tendremos a Marco Antonio Lazaga. O sea que van con toda, con toda a traerse en los tres puntos. Es que no tenemos otra alternativa, recuerden que para poder clasificar lo primero que necesitamos es ganar y segundo, necesitamos que dos de los siete que están involucrados en esa disputa pierda. Bueno, pues deseándole la mayor de las suertes a Patriotas Boyacá, lo sentimos así y queremos que pues clasifique a estos octavos de final. No lo despido, doctor Francisco, para que usted haga la invitación. Sí, no, el tema es que tenemos, estamos convencidos de que lo podemos lograr, yo creo que lo merecemos y seguramente que así como nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo de los demás equipos, pero aquí hay que hacerle un seguimiento y hasta que no terminen los 90 minutos no estaremos, es decir, tranquilos, pero aspiramos a darle esta satisfacción de nuevo a los boyacenses. Bueno, y a todos los boyacenses que se encuentran en Bogotá, la invitación para que este próximo domingo se den una cita, es en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín. Los invitamos a ustedes para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video